En el maravilloso mundo de la decoración, las hortencias siempre han jugado un papel muy importante. Para Colombia Tierra de Flores es un placer presentarles hoy a la diseñadora de espacios Ana María Uribe. Ella nos va a enseñar cómo hacer un arreglo original e innovador utilizando una sola hortencia. Hoy vamos a trabajar un arreglo muy especial e innovador. Para esto necesitamos una hortencia, una dracena, unas piedras, un alambre, una parafina granulada y unos pabilos. Vamos a empezar cogiendo la hoja de la dracena y hacer de forma circular ponerla en el interior del florero. Después vamos a coger la hortencia, que en este caso escogí una hortencia mínimo hojito. Le voy a quitar las hojas porque es importante que para este arreglo el diámetro de la hortencia no supere el diámetro del florero. Ahora vamos a hacer una especie de montaje, una trampita, porque como la hortencia tiene el palo, el tallo tan rígido, pues no nos permite esconderla debajo de las piedras. Entonces aquí vamos a coger el alambre, lo vamos a apretar de manera que con la hoja nos da la flexibilidad que queremos. Vamos a ponerle las piedras encima de la hoja. Y ahora vamos a proceder a ponerle el agua. Como vemos ahí, se ve la hortencia que queda por encima de la hoja, parece como si estuviera flotando. Y le vamos a poner la parafina. Y por último, le ponemos unos tres pabilos. Y el arreglo quedó listo. 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 Y el arreglo quedó listo.